5, 4, 3, 2, 1, amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar, comienza la fiesta del fútbol Hola queridos amigos, queridos changos, como andan todos por ahí, ya estoy afónico antes de empezar el partido se viene el superclásico señores, estas son como las PASO, como las PASO antes de lo que se va a venir en la Copa Libertadores por la Superliga en el Monumental, esta vez si, en el Monumental, se juega River y ellos, se viene el clásico y vamos a ver que pasa alentando y muriéndonos como siempre con esta clase de partidos, aunque Madrid no se vuelve pero no voy a estar solo, esta vez, hoy no va a estar Mati, que anda viajando, pero hoy el superclásico también se va a jugar acá en el canal lo vamos presentando, él es mi amigo, primo y no sé, caravanero, José Ludenio, José, fanático de Boca así que el clásico, el clásico se va a jugar hoy acá, Juan José, ¿todo bien? todo bien, hoy le rompemos el culo no, 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 ya empezamos, empezamos mal, empezamos mal hoy va a ser una victoria épica de Boca y usted lo va a vivir en el cañal de Francucho no, 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 bueno, ustedes, ustedes pueden dejar su comentario ahí abajo sobre lo que van a pensar de él en este partido Carlitos dice, no lo ponen, bueno, el clásico se va a empezar a jugar acá porque este va a ser un mes de loco y el que viene, ni hablar chicos, ¿vamos el primer tiempo? ¿estás preparado? vamos ¿saguro? tiene que de Madrid no se vuelve estoy tranquilo vamos, primer tiempo, nos vivimos juntos, vamos pero antes de que empiece el partido, a vos que estás ahí del otro lado, a vos, más vale que te lo baje con ese celular buenísimo que tenés me lo voy a bajar tenés que bajártelo porque si a vos te gusta el fútbol, si vos seguís a tu equipo, a donde sea, tenés que descargarte OneFootball, la mejor aplicación del fútbol mundial, querido ahí abajo te voy a dejar el link para que con un solo clic lo tengas en tu celular toda la información de River, de Boca, de cualquier equipo del mundo, eh y todos los partidos de lo que está pasando en el mundo, querés saber cómo están jugando en Australia bueno, ahí vas a encontrar también la información y día a día, las noticias de tu equipo y de tu selección así que si no lo descargaste, es porque no entendés un carajo es así, te lo digo y toda la información del Super Clásico, este y los que se vienen por Copa, en OneFootball, ahí abajo descárgatela, así me caso, que no te vas a arrepentir Izquierdos, hiciste el gol más importante de tu vida, en contra en la bombonera, uno de los goles más importantes de la historia de River lo hiciste vos, Izquierdos se viene, arranca, y arranca la historia juega River, juega Boca, se juega en Super Clásico, vieja ay, Diosito, santo mirá lo que lo he visto en él Boca de atrás ¿Quién se va? Nacho ¡Ay, si le ha tocado para aquel gol, boludo! ¡Así! ¡Ahí! ¡No! ¡Armani! ¡No se rompa el mante! ¡No se rompa el mante! ¡No se rompa el mante! ¡Ahí intentaba! ¡Y rebotaba la pelota en la barrera! ¡Nada, nada! ¡Tíralo, tíralo ahora! ¡Están todos! ¡Tira el centro de la Cruz! ¡Tira el centro de la Cruz! ¡Tira el centro de la Cruz! ¡Se pasó! ¡Aaah! ¡Aaaah! 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 ¡No todo, mira los vídeos con Francuscio acá! 3 a 1 ¡Pegale! ¡Penal! 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 ¿Vale? ¡Mano! ¡Sol derriba! ¿Izquierdo? ¿Es de los poquitos que quedaba en Madrid? ¡Penal! ¡Se le fueron todos! ¡Venga, che le pega! ¡Presiones! ¡Oh! ¡Mirá que estaba haciendo tiempo! ¡Mirá que después te va a faltar para empatar! o algo de eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Roja! ¡Mirá hacia el izquierdo! ¡Los dos centrales han conectado tiempo! Ahí tenés, ese es el dato a tener en cuenta ¡Mira cómo sale! ¡Eh, boludo! ¿Qué quieren? ¡Ven si les pega la cabeza! ¿Qué hizo eso? ¡Boludo! ¡Pero qué gran cagatita! ¡Hurtado el mejor dos que tenemos! ¡Ah! ¡A los 25 largos los dos! ¡Esto es un melorio! ¡Un melorio! ¡Un melorio! ¡Oh! ¡Esto es un melorio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es un melorio! ¡Un melorio! ¡Un melorio! me falta que hagamos el gol, justo cuando esté todo el velorio así en la cancha si toca la pelota y si, una acá, una allá, una allá muy buena porque el que está bien metido adentro el taco no hace las personas bien si, que olor le gusta a Enzo no? roja, 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 roja izquierdo no, si es plancha, si es roja roja boludo no, roja boludo anda a cagar boludo, anda a cagar, no te cagues para echarlo, dale que barro, pero siempre le meten una ayudita ahí, roja boludo a que le dejó todos los tambores marcado negro sucio que era empatado postero puto la pelota la pelota que había sacado Armani, la pelota que había sacado Armani boludo la pelota que había sacado Armani, por favor ok, 70 de la unidad vamos a sacar Armani BOOOOOOOLE y termina el primer tiempo la cosa 0-0 para mi River tendría que estar ganando por un gol arriba 0-0 la historia tuvo mala pelota River pero bueno hay que hacer los goles para ganar el partido así que vamos con el segundo tiempo estamos viviendo aquí en el canal de Franco Bonetto el superclásico River River con un 0-0 clavado y arranca se juega el segundo tiempo 0 River 0 con un costado hacia la lateral mientras mira Juan Tarquitero Juan Tarquitero Juan Tarquitero no ve nada, imaginate si ve ahí Casquito con un casco al centro VIVALE ARCO 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 NOOOOOO que pego a revés boludo a revés no puede Boca no puede jugar así boludo un solo delantero parece en Defensa y Justicia no se Platense que todo metió atrás la va dejando pero está muy lejos la metió contra el área si le queda hasta Nacho la va a ganar ahora pero de las cruces esto vale no boludo no sigue no le puede creer Martínez Cuarta no boludo aquí vemos Boruto es más traspiro Carlos Tevez que más creen las pasas chau 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 la regalo Martínez Cuarta la quiere Soldano vamos atención que va McAllister ay Dios si se viene no pasó Marquero marca en línea debe haber sido la primera llegada de Boca que va del encuentro pero si se me arrele no importa que es a ver si es un pase largo algún despeje en este caso el pase largo es inconveniente o también puede generar algún tipo de situación nadie la tocó boludo se te dio un metro si la mano no fue córner jajajaja ¿te acordás no fue córner? ya está Berossi este te hizo córner en la medialuna del área está libre Sabra sí se acordaba igual es de parte a Madrid bien la pelota para Casco vuelve a capaz ¡Penal! ¿Qué penal esto? ¡Es un hijo de puta! ¡Los Panini, hijo de puta! ¡Eh! ¡Fuy, boludo! ¡Lo toca abajo! En principio no me parece que yo nunca... ¡Pratto! ¡Nacho! ¡Pratto! ¡Ah, bueno! ¡Mira si hacía él! ¡Mucho, repado! Y se queda con esa meneta ¡Villa! El ex hombre del Tolima de Colombia ¡Qué lástima, boludo! ¡Déjalo octavo! ¡Estás haciendo tiempo vos! ¡Estás haciendo tiempo querer empatar! ¡Llamas Dios! ¡Llamas la toma la borre! ¡Bueno para Nacho! ¡Lo pega! ¡Lo pega! ¡Lo pega! ¡Mira vos! ¡Le pega mal! ¡Qué bien piores! Se va a ir el italiano, Daniel Ederossi va a dejar la cancha, el hombre de 36 años ¡Sí! ¡Se va a tenerlo! ¡Sí! ¿Cómo lo van a silbar? Ahí está el cartel Febelo, Reynoso, Emanuel Córdoba 30, el hombre de Córdoba en el de 36 años, a la cancha ¡Llamas! 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 ¡Vamos empatar 0-0! ¡Se van a ir fetejando! ¡Llamas! Le da una Creek ¡Llamas! Y ya no lo mandaron Vean que se queden Que no le mojord out ¡Llamas! 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 Pe con esto ¡Mira Me huertado! ¡Llamas! 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 ¡Uy Dios! ¡Llamas! 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 Reco 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 Rojas Siga Siga Es un amargo Te pario Equipo chico 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 Termina el partido Claramente Si hay alguien que quiso ganar el partido fue River Boca ni jugo Metieron el colectivo atrás Ese blindado que tienen ahora Lo metieron atrás Y jugaron como si fueran En su propia cancha no hicieron chico Nueva chica No, no, no sé Dejate Festejando Vayan al Guayanisco ahora Cero, cero El clásico El clásico de las PASO Ahora se va a venir En octubre recién El clásico Es cierto que tuvo Segmentos en los que dominó Es la primera vez Es la primera vez que viene Y no pierde Boca Bueno queridos amigos Ha terminado cero a cero Para mi River tuvo muchísimas más posibilidades De poder ganar el partido Boca no hizo nada Se metieron atrás Pararon River muy flojo de local No, todo el partido Fuimos, fuimos, fuimos Pero bueno Así es la cosa Hemos empatado Acá con José Para que vean que se puede ver un partido tranquilo Entre un hincha de River y un hincha de Boca Sin que Bueno no hubo goles No nos pegamos No pasó nada Así que No, no pasa nada chicos Bueno gente Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado Por suscribirse Por aquí les voy a dejar Abajo les voy a dejar el Instagram de José Así lo siguen también Todos los hinchas de Boca O los hinchas de River Que también lo quieran seguir A Josécito Bueno, gente gracias Dale like Suscribite Si querés seguirme en mis redes sociales Ahí pone leer más Y dale Dale que ahí están todas mis redes sociales Activa la campanita Para que te lleguen las notificaciones Si Nosotros nos vamos Volveremos Pronto ya ni se cuando hay partido de nuevo Porque ahora creo que En octubre Si, en octubre vamos a volver José Si, seguro Seguro Bueno, algún partido de Boca Tal vez importante Lo tengamos aquí también Para Para disfrutarlo Algunos que ustedes quieran Que nos digan ahí en los comentarios Gente, gracias Nos vamos Hoy no estuvo Mati Que estuvo en Córdoba Pero estuvo viviendo el partido igual Así que bueno Pero en el próximo partido lo vamos a tener No sé bien Partido de la selección Partido ¿Te vamos a tener partido de selección? ¿Si? ¿Puedo venir? ¿Eh? Bueno, si Puedo venir Si estás al pedido No vamos 5, 4, 3, 2, 1 Gracias por estar Vamos River Esquipo Chico ¡Chau! 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 ¡Chau!